¿Qué por qué elegir los correctores Mambre Hierro y Mambre Manganeso para tus flores? Nuestros correctores están elaborados con la tecnología exclusiva Ligno Verter. Con ella, complejamos los nutrientes mediante ácido lignosulfónico, logrando una mayor absorción en los nutrientes, más movilidad dentro de la hoja, más permanencia en la misma y un mayor cubrimiento. La utilización de esta tecnología propia nos proporciona una serie de ventajas. Poder tenso activo. Los productos tienen cierto poder tenso activo que se observa a simple vista, con el que se mejora la cobertura y su absorción en el interior de las hojas. Una complejación elevada, ya que buscamos siempre formulaciones donde prácticamente el 100% del elemento esté complejado. Buena admisibilidad y compatibilidad. Y una acción a corto plazo para corregir rápidamente la deficiencia y una acción a largo plazo manteniendo el resultado durante más tiempo. Todo ello gracias al ácido lignosulfónico utilizado, que tiene uno de los pesos moleculares más bajos del mercado. Mejora la calidad de tus flores al fijar el color en follaje y pétalos con las soluciones más efectivas. Mamber Hierro y Mamber Manganeso.